bueno ya estamos en la cincuentena había que llegar hasta aquí pues nada gracias a los que habéis estado organizando todo este tema al guti compañía sois todos muy grandes a todos los que habéis participado por supuesto que habéis sido todos maravillosos hemos aprendido disfrutado y yo también me lo paso tocando con vosotros me lo he pasado bien a los que habéis estado animando pues haciendo comentarios y todas esas cositas hombre esto no se acaba aquí se acaba el de tocar encerrados en casa yo espero y deseo que en un futuro pues nos veamos en una plaza de algún pueblo en alguna ronda en alguna fiesta tocando nuestros instrumentos cantando y en definitiva pasándolo bien ya la libertad la tenemos cerca si dios quiere con qué nada un abrazo muy grande a todos sois todos muy grandes venga voy a tocaros el hino de la libertad por lo menos oye en fin venga que no soy yo mucho de despedidas bueno despedida que esto no es ninguna despedida joder si nos veremos de aquí a cuatro días en por ahí en algún pueblo tocando venga que tenemos que tocar juntos vamos para allá chau 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 ¡Gracias! 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 ¡Nos vemos en la calle! ¡Viva los rondadores! ¡Salud! ¡Sed buenos! ¡Chao!